Vamos con la palma arriba todos, 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 todos Con la palma arriba todos, todos Estoy desesperado, camino sin rumbo como un loco despechado Porque te he engañado, no sé qué ha pasado Si hace solo un mes te prometí haberlo olvidado Ya todo está claro y para ti esto se acabó Y te causé un dolor muy grande, de mí ya te decepcionaste Hoy te pido perdón Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya a beber Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Ay, tú tienes la razón, y me duele el corazón Porque yo te perdí, por mi cuerpo que te rojo Me duele que te amo y no puedo tenerte aquí Tú sabes que yo quiero, 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 mi vida es lo mismo que todo Yo quiero que regreses, te lo pido Solo conmigo Perdóname No me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, usted tiene la razón, todo con la mano arriba Todo el mundo arriba, 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 arriba Eh, 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 eh La mano arriba, todo el mundo arriba, brinqueta, brinqueta, brinqueta Que vive el amor ¿Dónde están las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Eh, 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 eh Es cosa tan pesa Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya, bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya, bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Tú tienes la razón, dime, dale el corazón, yo sé que fui un cobarde Me duele que te amo y no puedo tenerte aquí Tú sabes que yo quiero, quiero, quiero Mi vida es de lo mismo, así es tu amor, ya quiero que regreses, te lo pido por favor Perdóname, duro Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Usted tiene la razón, todo el mundo arriba Brincándote a usted Perdóname 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 Una bulla San Martín Perdóname 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 ¿Dónde está el jurismo? Perdóname